... ... ... ... Lebachia, Timbeli, Raúl Belich con un primer Camino del Inca en el año 2000 no, si, 2004 fue su primer Camino del Inca ahí él contaba la anécdota de Nandahuayla que todo el público se mató de risa cuando lo vi ahí que había tenido problemas con la batería, con la bomba de gasolina me falló esta, me falló el otro, ándate, me dijo Tiempo de la noche en este momento, Raúl Belli Raúl Belli con el número 888